¡Hola! Yo soy Meli y bienvenidos a un video más en Meli es Babe. Chicos, chicas, chicos. Best tips, en esta ocasión les traigo un tutorial que les va a servir demasiado, sobre todo si tú que me estás viendo quieres aprender a editar como profesional con CapCut y es que, o sea, no necesitan ninguna otra aplicación muy profesional en la compu, lo puedes hacer desde tu celular y en esta ocasión les voy a enseñar cómo convertir cualquier video que tú tengas normal a 4K Ultra HD. Y si tú que me estás viendo, eres nuevo o no en mi canal, te invito a suscribirte y activar la campanita de al lado para que así YouTube te avise cuando veas un nuevo video y no te lo pierdas. Ahora sí ves, sí, sin más que decir, comencemos con este tutorial. Lo único que vamos a hacer es descargar CapCut, después lo abrimos y le vamos a dar el nuevo proyecto. Vamos a agregar el video que queremos aumentarle la calidad y bueno, ya que estamos aquí, nos vamos a ir en la parte de abajo y le vamos a dar en efectos. Efectos de video y vamos a buscar el que dice caricatura o a algunos les puede aparecer cómic, pero a mí me aparece caricatura. Ya que estemos ahí, le vamos a dar en donde dice boceto en blanco. Así se ve. Y pues vamos a jalar todo ese efecto hasta el final del video. Ya está. Ahora vamos a agregar otro efecto, le vamos a dar clic igual en efecto de video y nos vamos a ir en el que dice lente. Aquí le vamos a dar en el efecto de desenfocar. Y vamos a hacer lo mismo que en el anterior. Vamos a arrastrar este efecto para todo el video. Ya que esté listo, vamos a guardar este video. Vamos a regresar para volver a ponerle otro efecto. Yo sé que suena como que raro, pero eso es lo que ayuda a que de ese efecto de 4K y que se vea mucho mejor el video. Así que ahorita que ya esté, nos vamos a ir atrás. Dependiendo la duración de tu video es lo que te hagan exportar. Ahora nos vamos atrás. Ese video ya se guardó. Y vamos a cambiar el de blanco y negro. Le damos en reemplazar el efecto. Y vamos a escoger este que dice neón. De igual forma pues tenemos que ver que esté hasta el final. Ya que esté listo, vamos a guardarlo también. Ok, ya que está listo igual regresamos. Y vamos a borrar estos efectos. Aquí tenemos el video normal. Ahora lo que vamos a hacer es darle en superposición. Y vamos a elegir los videos que acabamos de guardar. Los vamos a poner como quien dice encima de este video. Miren, aquí está. Obviamente nosotros pues le hacemos el zoom, pero con mucho cuidado para que quede a la medida. Y después agregamos el otro. Y hacemos lo mismo. Ahora que ya está, vamos a tocar el video de en medio. Y le vamos a dar abajo en donde dice mezcla. Y le vamos a dar en super exposición. Aquí depende de cómo se vea tu video, los contrastes y todo. Para que le bajes o le subas a la super exposición. Luego le apretamos al otro video. Y también le damos en mezcla, pero aquí le vamos a dar en otro. Que sería en esquivar. Y aquí pues tú le vas bajando, le vas viendo más o menos cuánto. Entre más, es como que más luz. Entonces ahí más o menos le mides. Ahora lo que vamos a hacer es tocar el video original. Y le vamos a dar en donde dice ajustar. Después le vamos a dar en enfocar. Y le vamos a dar todo. Ahora nos vamos en saturación y le subimos un poquito. Luego en contraste y también un poquito, ahí le vas midiendo. Le damos palomita. Y listo, el video se ve mejor. Pero aquí ahora la cosa es que ustedes al guardarlo le van a dar en 4K. Que es arribita. Acá en resolución le damos hasta el final que dice 4K. Y ya le damos igual en guardar. Y bueno besties, esto fue todo. Espero que les haya servido. Como ven es algo súper sencillo. Así que espero que les haya servido. Y si es así me dejen su like y compartan este videito a más personas, por favor. También recuerden que tengo una lista de reproducción dedicada a muchos tutoriales respecto a CapCut. Y cómo editar desde tu cel. Se las dejo aquí arribita por si quieren ir a verla. Y yo creo que les va a ayudar mucho. Aquí al ladito les dejo un video que les puede interesar. Solo denle click y listo, podrán ir a verlo. O pueden checar mi canal ya que tengo más tutoriales de otras aplicaciones. Para fotos y más cositas. Aquí abajito te dejo mis redes oficiales. Y en la cajita de descripción con el link por si quieres seguirme en alguna. Y sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Bye.